El mundial hay que vivirlo, aquí en Arriesgateve ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Unidos! ¡Seremos grandes, seremos fuertes! ¡Somos un pueblo, abrí, 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 abrí! ¡Oh, bueno el partido, verdad! ¡Buenísimo el partido, qué bárbaro! ¡Míralo, Lalo! ¡Bravo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Más? ¡Qué bonita está esa extranjera! ¿Y de dónde será tú? Pues de estranja Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, de verdad, ya se fueron los dos changos, pero no sé cómo decirle que la amo ¡Ah, no te preocupes! Yo te digo, Fes, precisamente me puse a buscar en internet declaraciones de amor para poder ligar acá, ¿eh? ¡No, hombre! Yo vengo preparado, ¿sale? ¡No me digas! ¡Yo te digo, sale, sale! ¡Listo, ok! Pon atención, yo te soplo, ¿ok? Y yo me inflo No, no, o sea, tú repite, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué es eso, marrano? ¡No! ¿Y era? ¡No, no, no, no! ¡Que digas lo mismo que yo! ¡Ah, sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Dale! ¡Señorita! ¿Y si no es? ¡Chicharrona, a ti qué te importa si es o no es, hombre! ¡Tú no más dile, señorita! ¡Señorita! ¡Y no me importa si es o no es! ¿Qué más? Desde el feliz momento ¡Ay! ¡En su feliz me monto! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Desde el feliz momento ¡Ajá! ¿Ok? Desde el feliz momento en que la conocí ¡Ah! Pero yo ni la conozco ¡No! ¡La quiero... ¡No, no, no! ¡Por eso! ¡Pero tú dile así, hombre! ¿Qué haces tú? ¡Ay, bueno! Desde el feliz momento en que la conocí ¡Y! Sentí en mi corazón una llama ardiente ¡Ja, ja, ja! ¡Sentí en mi corazón una botella de aguardiente! ¡Llama ardiente, bruto! ¡Ah! ¡Llama ardiente, bruta! ¡No! ¡Ey! ¡El bruto eres tú! Pues... ¿Le estás diciendo a mí? ¡Sí, yo te lo digo a ti! ¡Ah! ¡No, no! ¡No le puedes decir eso a ella, hombre! ¿Entonces qué le digas? Mira, dile... Este... Sentí una llama ardiente que me quema y me devora ¡Ah, ja, ja! ¡Siento una llama ardiente que me quema la tambora! ¡Ah! ¡No! ¡Qué párbaro eres, hombre! ¡En fin! Dile simplemente, señorita ¡Yo me muero por usted! ¡Eso sí me gustó! ¡Llama! ¡Yo me muero por usted, ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Vas! ¡Yo me muero por usted! ¡Órale! ¡Dile, señorita! ¡Yo me duermo con usted! ¡Sí! ¡Yo me duermo con usted! ¡Yo me... ¡Yo no se crea! ¡No es cierto! ¡Ah! 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 ¡Lalo, Lalo! ¡Auncillo! ¡Ah! 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 ¡Ay, quítame a Johnny Bravo! ¡Ay! ¡Echándose! ¡Ay! ¡Lalo, Lalo! ¡No es Julio! ¡No es Julio! ¡Ay! ¡No es Julio! 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 ¡Ay! ¡No es Julio!